Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, comenzamos con solteros, solteras. Tema economía y trabajo. Estás en un momento de un poquito de agobio, con agobios, pero sales de la situación, vas a cerrar un poco alguna situación del pasado. Vas a concluir cosas, vas a cerrar cosas porque vas a iniciar nuevas cosas, nuevas actividades. Viene un nuevo comienzo, viene un nuevo comenzar. Pero sácate de la cabeza las ideas de no puedo, no lo voy a conseguir, nuevo trabajo y además mucho trabajo, mucho trabajo, no te va a faltar el trabajo. Entras en una dinámica como que van a llegar unos procesos como muy mágicos en tu vida, que no te lo vas a creer, es como diciendo, buf, ¿qué me está pasando? Cuando, digamos que empieza, comienza la racha de buena suerte. Hay un dicho que dice, no hay mal que 100 años dure. Lo bueno se acaba y lo malo también. Tener presente que lo malo también se termina. A veces las cosas nos parecen que van muy lentas, porque se hace como muy cuesta arriba cuando estamos atravesando una racha complicada, una racha mala económica o de trabajo. Viene entrada de dinero. Un comienzo, una nueva actividad empieza. Y vas a tener que tomar la decisión ya mismo, porque vas a tener muchas dudas en cuanto a la decisión, porque vas a hacer una colaboración con otra persona que ya conoces. Te va a proponer hacer un negocio, te va a proponer hacer una colaboración. Esta persona se va a poner en contacto contigo para ofrecerte algo y vas a tener resultados económicos muy, muy positivos y muy buenos y muy buenos. La mala racha se queda atrás, ¿vale? Bueno, y ahora vemos tema sentimental. Tienes una sensación de soledad impresionante. Te sientes como muy solo, como muy sola. Has dejado ir hace poco una relación. Has terminado con un desencanto, una desilusión. O todavía, digamos, que dura en tu mente ese sentimiento, ¿no? Esa emoción de tristeza de que algo se ha terminado, ¿no? De que se ha terminado una relación, se ha terminado algo y tienes ese malestar todavía. Pero ese malestar no va a durar mucho. Ese malestar se va a transformar. Vas a empezar a tener una nueva ilusión por una persona. Una nueva persona, una nueva persona que te va a atraer estabilidad en tu vida y te vas a ilusionar muchísimo con esta persona. Es una persona económicamente que está en una buena posición y laboral también. Viene un cambio importante, un cambio importante. Es que vas a empezar a tener ilusiones, que es lo más importante, y sueños. Y vas a hacer planes. Esta persona va a hacer planes contigo. Esta persona, esta relación viene a quedarse. Se va a desarrollar una relación basada en los sentimientos y en el amor. En el amor. Importantísimo que esto sea así. Bueno, y ahora vamos con las personas que estáis en una relación. Primero vemos tema economía y trabajo. Uy, economía. Viene cambios. Viene cambios importantes en la economía. Entradita de dinero. Triunfo en el tema laboral. En el tema económico. Un nuevo puesto de trabajo. Una nueva actividad o una nueva profesión. Comienzas. Pero comienzas actividades nuevas, diferentes. Confía. Confía en tus habilidades, en tu profesionalidad, en tu experiencia. Porque todo se va a dar. Estos cambios vienen bastante fuertes, bastante rápidos también. Muchos vais a encontrar un trabajo donde vais a estar súper a gusto y súper bien. Y vas a obtener triunfo. Vas a obtener bastante triunfo en el terreno profesional. Vas a ser como muy reconocido, muy reconocida por tu trabajo. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental. Tienes un poco de desilusión, un poco de apatía en esta relación. No estás cansada de esta relación o ves que esa relación no avanza, que está siempre igual, siempre en el mismo sitio, que no hay mucho interés. Tú estás teniendo desinterés. Estás mostrando bastante desinterés ya en esta relación. Tienes dudas de que las cosas vayan a cambiar, de que las cosas mejoren o que la relación avance. Pero tu persona especial o tu pareja o con quien estés en estos momentos tiene sentimientos. Tiene sentimientos de amor hacia ti. O es una relación de mucho tiempo que se ha convertido en monotonía. Pero tú también tienes sentimientos de amor hacia tu persona. Pero la relación está un poquito parada, estancada. Tienes un poco de desencanto. Te hubiera gustado que las cosas fuesen de otra forma, diferente. Que las cosas transcurriesen de otra manera. No va a haber muchos cambios en esta situación. Va a transcurrir más o menos como hasta ahora. No va a haber cambios. Pero sí que tenéis una conexión de amor. Hay una conexión. Pero no va a haber cambios en la relación. Van a seguir las cosas más o menos como hasta ahora. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.